¿Por qué hemos convocado a esta rueda de prensa? Ante la decisión del Congreso Nacional en cumplimiento de la Ley Número 13-20 de iniciar el estudio y proceso de modificación integral de la Ley Número 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, las organizaciones y entidades firmantes y aquí presentes declaramos lo siguiente. El estudio y discusión para modificar la Ley Número 87-01 tiene que partir de un diagnóstico serio y realista. La privatización de la Seguridad Social ha sido un éxito, pero para las ARS y para las AFP, pero ha sido un fracaso para el país, trayendo consigo la negación de derechos humanos y de derechos sociales que están consagrados en nuestra Constitución. La Ley Número 87-01 instauró un sistema de corrupción legalizada para quitarle los derechos a la sociedad y convertir los recursos de la seguridad social en acumulación de ganancias para unos grupos de poder con la complicidad y garantía del Estado. Esto lo ha sufrido la ciudadanía dominicana en carne propia durante los últimos 20 años. Nosotros hemos hecho varios considerandos como que la salud no puede ser convertida en una mercancía, como que la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la incompetencia de las ARS y que solo son un obstáculo para poder atender verdaderamente las necesidades de salud de la ciudadanía y solo han servido para que siga el lucro de esos monstruos. La negación de derechos fundamentales para la ciudadanía y el sistema de negocio y de corrupción legalizada donde el Estado le ha entregado su rol de gestor de todo este sistema a los negociadores del sector privado. Frente a todo esto, nosotros tenemos un crúmulo de propuestas que vamos a iniciar a continuación. Anunciamos la constitución de la coalición por la seguridad social digna y llamamos a todo el país a unirse para lograr que la República Dominicana cuente con un verdadero sistema de seguridad social, garante de derecho a la salud, a las pensiones, la protección en el trabajo, los servicios básicos de cuidado y demás derechos sociales con dignidad y calidad humana. Exigimos la transformación integral y estructural de este sistema fracasado. No más ARS, no más AFP. Demandamos sustituir la dictadura de las ARS privadas por un verdadero seguro nacional de salud público universal, coherente con la constitución, que garantice a todos y a todas los medicamentos, las atenciones y los procedimientos de salud sin las zozobras. Oigan bien, sin la zozobra de los planes básicos. No queremos más planes básicos, planes con exclusiones, faltas de cobertura y copagos ilegales. Asimismo, exigimos que las AFP sean reemplazadas por un sistema de pensiones de vocación pública, universal, transparente y sobre todo solidario, cuya finalidad exclusiva sea de garantizar a todas y a todos pensiones dignas y suficientes, proteger los derechos de las personas y contribuir al verdadero bienestar y desarrollo del país. Es indispensable la movilización de la ciudadanía y de todos sus sectores organizados, la clase trabajadora, los sindicatos, los gremios, las cooperativas, empresas, empleadores, empleados públicos, academias, organizaciones populares, campesinas, comunitarias y barriales de nuestro país. La modificación integral de la ley 8701 no puede ser un parche, no queremos más parche, ni una distracción para que todo lo importante siga igual y los grupos de poder se sigan imponiendo a puertas cerradas. Por eso debemos lograr que sea un proceso realmente transparente y democrático en el Congreso Nacional, en las instituciones, en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Reclamamos que el Estado haga realidad el 4% para la salud pública dirigido a la garantía efectiva de derechos con un sistema de salud funcional, integral, de calidad, digno y universal. En ese mismo sentido, reclamamos que el Estado, específicamente el Ministerio de Salud Pública, recupere su rol de actor auténtico, gestor, que cese la intervención privada, la captura y los privilegios de grupos de nuestras instituciones y que la nueva Cámara de Cuentas realice una auditoría integral al sistema dominicano de seguridad social. El Ministerio de Salud Pública tiene que ser el único responsable y el único rector de la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas dominicanos y dominicanas. Nos solidarizamos con todas las organizaciones gremiales y sindicales y la defensa de sus conquistas en seguridad social contenidas en años de lucha, como es el caso del Colegio Médico Dominicano representado aquí, de la Asociación Dominicana de Profesores debidamente representada aquí, de los trabajadores de la construcción debidamente representados aquí, de los docentes de la UAS debidamente representados aquí, entre otros gremios y organizaciones. Conquistas que, en lugar de ser atacadas por esos sectores de poder deben ser preservadas de los afanes privatizadores de las ARS y de las AFP. Asimismo, nos solidarizamos con todas las luchas de trabajadores y profesionales de la salud por lograr ingresos justos y condiciones laborales dignas. Con el derecho a la huelga y a la protesta condenamos todos esos intentos de sojabar el derecho a la huelga y el derecho a la protesta que tienen incluyendo la lucha de las personas afectadas en sus derechos, migrantes y quienes reclaman el acceso a confección y a sus fondos como propietarios legítimos y que sean reparados los atropellos a que han sido sometidos por las condiciones abusivas que ha impuesto durante más de 20 años esta ley de seguridad social de 87 y 11 años. ¡Inseguridad social no ha hecho!